¡Woo! Gente, muy buenas y bienvenidos todos a este booster, este opening de 38 sobres de la última edición, Sol y Luna, Luz Prohibida. Aquí tenemos a Ultra Necrozma, ojalá nos salga esta cartita, ojalá que nos salgan varias. Granillas ya tengo, pero no hace falta, vamos a ir al tiro. Entonces con el opening ustedes ya conocen las cartas, yo ya conozco las cartas, y estamos acá para ver qué clase de suerte tengo, cómo están los pools. A ver, aquí tengo, ahí están mis sobres, uno de Crimson Invasion, unos cofres ordinarios, y estos de Guardian Racing que no los puedo abrir porque los estoy intercambiando para algo. Bien, vamos a partir con estos, ah no, el 37 perdón, con este unboxing de sobres online, sin más que agregar, ya que estamos todos aquí para ver los sobres, seamos sinceros. Por favor, espera mientras construimos tu paquete. ¡Oh, sí, paquete! Al parecer no quiere trabajar nuestro amigo computador, ¿eh? Le cuesta. Le cuesta ahí, eh, procesar, procesar, una simple orden, maldición. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tap! ¡Qué maravilloso computador! Digo yo. ¡Oh, qué estúpido! Ya, vamos a ver si podemos, eh, volver a, a recuperar el cerdo. Ya, ahora sí, parece que se abrió sobre mientras yo no estaba. De todas formas, la carta que nos dio fue, no sé. Ah, claro, el Infrared Hollow, claro. Ya fue una basura, no se preocupen, no perdimos mucho en este, en este rato que, en este, este mal ratito. Vamos, volvamos a nuestros sobres como la gente. No me falles por favor, internet. Otra vez, ah, ya está, ya, ahora sí, vamos bien. Comienza el opening, ahora sí con 36 sobres, es una caja entera de sobres. Vamos a ver qué nos trae la suerte. Energía, Dupider, Skido, Fossil, Reverse Litleo. Y, Cigar de GX, pero ya tengo cuatro. Bueno, no importa, muy buena carta. La veo como futuro, como mazo. Tiene un mazo, pero no sé si va a ser tan buena, pero se puede trabajar con ella. Siguiente. Oh, juez. Reverse Execute. Y un Silvio. Con el ataque en guiño cómplice. Una carta, pues, descartar una carta partidaria de la mano de luz del N, de nuestro contraincante, perdón. Y usar el ataque, o sea, el efecto de ese supporter partidario. Vamos a ver qué nos entrega esto. Tenemos un Tyrant, Reverse, y un Meowstic. Qué cartas más... No son malas, no son malas, pero, o sea, sí, la verdad, no son buenas. Esa es la palabra, no son buenas. Quizá en un formato... Uy, 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 que hay algo, que hay algo, que puede que haya algo. Tenemos... Tenemos un Rotom raro. Y si la rara está acá, significa que esta es una carta prisma. Así que todos atentos a mi super carta prisma, que es una... ¡Dian, sí, maravilloso! ¡Qué maravillosa carta! Excelente. Me sirve para cambiarla. Y recuperar esos... Mmm... Sobrecitos. Deliciosos. Más sobre, vamos, vamos, vamos. Vamos, quiero cartitas super raras. Otra vez, vamos, ¿qué tenemos acá? Heater es un raro. Significa que tenemos otro prisma. Y la carta prisma es... ¡Otra Diancy! ¡Otra Diancy! ¡Otra Diancy excelente, maravilloso! ¡Qué bueno, Apenny! Tiene harto valor Diancy por ahora. Yo, muy feliz de estas cartitas. Mira, tenemos un Gible, un Gamite. ¿Cuántos Gibles tenemos? Ya tenemos... Tenemos bastante. Una Reverse rara. Eso está bien. Y nuestra carta rara del sobre fue una... ¡Uy, se abrió antes! Un Tragalke. No joló, Rer. No importa, no se puede siempre... Ganar con lo que... Sacamos de los sobres. Un Bryson Reverse. Perdón, un Bryson Reverse. Y la carta rara fue... Un Rotom que no brilla. ¡Meh! 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 Siguiente sobre... Siguiente sobre... ¡Energía Unity! Reverse, bacán, interesante. Y un Vivillon. Vivillon, Vivillon, Vivillon. Como quieran decirle. Siguiente sobre. Llevamos dos Prismas. No está mal. Perrito. Reverse. Dragal, qué raro. Y la carta rarísima del sobre es... Un Malamar, nada mal. Nada mal. Ya tenemos cuatro Malamars. Saludos a ese más ordinario que hice el otro día. Era entretenido, pero no era... No ibas a ganar un torneo con eso. ¡Uuuh! Abba Snow Reverse. Otra carta Reverse rara. Es bueno que no ten cartas Reverse raras. Y un Gudra Holo. Bien, bien. No, no me quejo. ¿Cuántos por ahí tenemos? Nueve perritos. Nueve perritos. Vamos a ver que viene acá. Manatee el Destructor. Manatee el Destructor. Clem. Crocón Reverse. Y... Abba Snow. No Holo Rare. Non Holo Rare. Vamos más obres. Crocóns. Con Edge. Reverse de una... Un Garchum Reverse. Mira tú, qué buen sobre. Qué buen sobre. Y un Buzz Wall. Qué buen sobre. Maravilloso sobre. Que este no brilla. No, no brilla. No importa. No importa. Son... Un Buzz Wall sobre. A mí me gustaría que me hubiese salido este en la vida real. Yo hubiese dicho, mamá, ¿quién es el sobre? Y me hubiese dicho, no, porque... ¿Para qué te andar comprando? Bueno. Vamos, siguiente. Reverse de Gislash. Y... Un sapito. Y la rara del sobre es... Un Beast Ring. Maravilloso. Maravilloso. Siguiente sobre, vamos. ¿Qué tenemos acá? For For Reverse. Un mapa de fósiles. Y un Noivern. No Holo. Non Holo. No holográfico. Pan, 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 Reverse, Divider, más Gbps. La digo, creo que ahora ya tenemos los cuatro. Cuatro Gbps, sí. Y la rara es, la rara es... Un Greninja GX, tenemos el Playset de Greninja GX, tenemos los cuatro, 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 cuatro. Muy buena carta. Bastante entretenida. Vamos con el siguiente sobrecito. Diggers y Readers. Y un... Otro Malamar. Ahora tenemos Playset de Malamar, no Holo Rare. Y uno de Pre-Release. Así que eso lo podemos vender por una buena cantidad de softwares. Más Gbps, ya tengo muchos. ¿Qué tenemos acá? Un Tyrantrum Reverse, raro. Y... Sí, Carte. Qué mala carta. No hay que darle más hype a las cartas que de por sí son malas. Más perritos, ya tengo diez perritos. Reverse Holo de un Torcerra. Y la carta rara es un... Gaslord Holo. Qué mala carta. Qué fome que... Que Gaslord exista en cartas. Es tan malo en cartas. Y el VGC igual no tiene cabida de ser bueno. Toxicroak Reverse, ya. Y... Univetal Full Art. Univetal Full Art, qué bella carta. Lástima que es tan pésima. Azor Arbiteridad hace veinte y cura el mismo cantidad de daño que hayamos realizado hace turno. Moldazónica hace cien y no se afecta por nada. Y Cuenta Trágica GX. Si el Pokémon activa tu rival tiene exactamente cuatro contadores, el Pokémon se muere. O se debilita, claro, para hacer un lenguaje un poquito menos violento para los niños en las casas. Flave B Reverse, Mananty, Unidad Ultra, que tenemos cuatro. Ya, bien eso. Y... Un Sarketree. No joló. Cablegrama. Si te quedan exactamente tres cartas de premio, el Pokémon activo de tu rival pasa a estar paralizado. Un techito, techito, techito. Cubone Reverse y... Vivilon. Nada muy importante. Tesoro Misterioso. Ya tenemos varios. Esto ya no es algo tan raro. Reverse Florgues y... Tairantrum Hollow. Tengo bastante Tairantrum ahora, estoy seguro. Y estoy seguro que tengo muchos, muchos, muchos Tairantrum Hollow. A ver... No, tengo muchos Tairantrum en sí. Ah, no, solo tengo dos. Yo sé que tenía más. Siguiente sobre. De la expansión Lush Prohibida. Por Videlight. Tenemos una Bon Snow y un Toxicroak. Nada, nada, nada. Nos quedan doce sobres, vamos. Quiero sacar más GXs, más Prismas. Más de todo. Reverse, Sigarde y... Florgues. Nada, otra vez. Nada, nada, nada. Pura basura. Scatterbook. Fruik y Reverse. Viola, viola. Y... Un Pangoro. No Hollow Rare. Non Hollow. ¿Quién viene ahora? No hay Bad Fossil Desconocidos. No de Reverse. Aléjate, no quiero más de los tuyos. Brazen. Perdón, Delfox. Tengo dos Hollows, ya. Bien interesante. Vamos, vamos, vamos. Nueve sobres, lo último es nueve. Debería salirnos al menos un GX en estas cartas. No, mentira, no tenemos nada seguro. ¡Uh! Si sale un RAR acá, significa que se vive una Prisma. Nuestra nueva Prisma es... Lysander o Lyson en español. Una carta Prisma que dice... Por cada uno de los Pokémon, juego en juego. Parece una rima. Por una carta en la pila de descartes de tu rival en la zona perdida. La zona perdida es una zona donde no se puede volver a manipular. Es como si jugaron mitos y leyendas en Chile. Es la... Es el... La remoción del juego. No puedes interactuar más con... Ay, tengo 11. Chupo las 11. Está rico. No, 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 no. De continuar estos horas. Yo les dije, en estos 9 horas tenía que ser Immune GX. Tenía que ser Immune GX. Y me sale nada más y nada menos que el Dios de las cartas. Regal, que no me importa. Ultra pasión. No me importa. Ya tengo... Ya tengo... Tengo esa carta tan buena. Tengo ese... Ultra Necrozman. Pascual River es excelente. Maravilloso. Ahora tengo dos de estos. Y... Zapito GX. Zapito Rainbow Rare. ¿Te imaginas? ¿Esto se hizo el Necrozman? Uy, yo hubiese estado... Muy... Muy feliz. Uy, qué buena carta. Para poder decir... Mira, yo tengo el mío y es... Y es... Y es... Y es... Y es Arcoiris. En todo caso... De ser por mí lo cambiaría. No... Rainbow Rare. Hollow Goodra. Con Honedge. Y nada más. Quedan cuatro sobres. Cuatro sobres. Cinco con este. Bueno, este ya se abrió. Quedan cuatro. Cuatro sellados. Rock Rough Readers. Eso. Tengo los tres listos. Estoy salvado. Y la carta red es otro Malamar. Esta... Esta caja de sobres venía diciéndome, por favor. Juega Malamar. Juega Malamar. Juega Malamar. Que he tenido suerte. No me ha salido exactamente... Absolutamente ningún Dialga ni Palkia. Así que estoy muy feliz. Limbo, limbo. Maravilloso. Hola. Uy, se me cayó algo en la pieza. No importa. ¿Cuántos sobres nos quedan? Dos, creo. Nos quedan dos sobres. Reverse Gable. Sale basura humana. Reverse Gable. Queda uno y la carta rara es... ¿Por qué? ¿Por qué hablé? ¿Por qué hablé? No tenía que haber dicho nada. Ah, Palkia. Ya tengo dos. Ah. Bueno, no importa. Nos quedan este y el último sobre de Forbidden Light. Con un Skrelp y un Cernia GX. ¡Listo! Salvamos la escuela, chicos. Tenemos a... Uy, se me cayó todo. Tenemos a Cernia, a Ibeltal, a Palkia. El sapo. Cigar de Ultra Negros. No salió todo, excepto Naga Nadel en estos sobres. Vamos a abrir este antes de finalizar nuestros sobrecitos de Forbidden Light. Luz prohibida. Luz prohibida. Vamos, Crimson, danos algo. Eres un ser muy malo. Pero puedes darnos algo bueno. Como nada. Siempre decepcionándome Crimson Invasion. Abramos los cofrecitos de esto. A ver, a ver si nos da algo en la suerte. Dame, dame, dame. Una super poción. Una super poción. Una super poción. Vamos, ahora. Sable. Sable. Vamos, el último. Vamos. Dame algo bueno. Ay, qué raro. Esta porquería nunca da nada bueno. Bueno, no importa. Vamos por el último sobre de... Luz prohibida. El último soder nos trajo... Energía eléctrica. Lit Leo, Flabebe, Rockrof, Scatterbox, Cubone, Juppa, Sartén Metálica. Pues... Malamar, Reverse Holo. Muy buena carta. Y la rara, rarísima final de todo este set es... Basura. Pero nos quedamos con este Malamar, Reverse, que está excelente para nuestro mazo Ultra Necrozma. Bien. Creo que con eso terminamos nuestras pools. Voy a dejar aquí una especie de pequeño recuento con las cartas que me salieron. Ahora en pantalla debería estar apareciendo. Busquemos nuestra... Nuestro mejor pool del mazo fue Ultra Necrozma. Ahí está. Maravillosa carta. Ay, 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 ay. Como, aléjate. Ultra Necrozma. Magic X. 190 HP. Es la mejor carta de él. La expansión. Bueno chicos. Sin nada más que agregar. Espero que les haya gustado este opening de 36 sobres. Si se preguntan dónde está el opening de la caja en física, en vida real de los 36 sobres. Tuvo un problema con el video, así que para arreglar el video tengo que ir a buscarlo a Concepción. Lo cual me daría un día de viaje, lo cual me daría un día de viaje, pero los videos tan no se ha perdido. El unboxing de esa caja se viene. Ahí van a ver qué cosas interesantísimas nos salieron. Y eso pues, sin nada más que decirles, espero que les haya gustado. Y si ese fue el caso, no olviden soltarle un likecito, siempre se envían los likes. Y nos estaremos viendo en un muy próximo video. Chao, chao. Quiz.